Se acorta el plazo para elegir nuevo Procurador General de la Nación y el Presidente Santos todavía no nombra su candidato a la terna. Y ni hace falta, porque todo el país cree que la reelección de Alejandro Ordóñez es un hecho cumplido. Daniela Vargas. Carolina, los senadores que son quienes tienen la facultad de elegirlo ya están celebrando su continuidad en el cargo. Y hasta le piden a Ordóñez que escoja el candidato que derrotará. Estos senadores del Partido Conservador, Efraín Cepeda, presidente de la colectividad, Hernán Andrade, Eduardo Enríquez Masha, Roberto Gerlein, José Iván Clavijo, Carlos Barriga, Jorge Pedraza, es decir, la plana mayor del Partido Conservador, estuvo de fiesta con el procurador Alejandro Ordóñez en su campaña para la reelección. El anfitrión fue, según Juan Paz del diario El Mundo, Jorge Pedraza, de quien la silla vacía reveló que tiene un compañero suyo de la universidad, Oscar Darío Amaya, como procurador delegado en Asuntos Ambientales en Bogotá, nombrado por Ordóñez. De los demás, o sea, Cepeda, Andrade, Enríquez, Gerlein, Clavijo y Barriga, se sabe que también tienen cuotas en las procuradurías regionales o provinciales, incluso familiares. De comprobarse que esto fuera cierto, hay juristas que aseguran que esto daría un proceso de pérdida de investidura. Juan Paz también dice que asistió un consejero de Estado que le preguntó al procurador por qué se dejó poner en la terna de la Corte si el Consejo de Estado lo iba a ternar. Por último, el periodista afirma que, según el presidente del Partido Conservador, la Casa de Nariño le consultó el nombre de su posible candidato a la terna, que sería la magistrada del Consejo de la Judicatura, María Mercedes López. Él y Ordóñez habrían respondido que es una excelente candidata.